¿Tanto esfuerzo? ¿Tanto mu...' ¿Tanto a lo largo? ¿Tanto a lo largo? ¡Ay esteito menos mi chito! tantaff... tantaff... Díjala ya, ver si se la pone esto ¡Tanto a lo largo! ¡Ahhhh, qué guapa! Ahora se la va a poner otro Hola Sofi Hola Sofi Moradita Déjale, déjale Sofi, quítaselo No, no, dáselo No, no, dáselo Es mío No, Sofi, dáselo, dáselo No, por qué ¿Por qué no me lo da? Está jugando ella ahora con esto La segunda vez que lo tiro lo tiro lo cojo y lo revuelvo Déjale que está muy concentrada Déjale que está concentrada Ven Tú ven aquí, con esos pies no apoyes Esos pies Sofi No, 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 no La cosa de tinte 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 Te lo quitaron Ahí está Lábelo A ver si lo pone ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Hola! ¡Oh, qué me chiquitísima! ¡Eh, se me va el cucuruchito de cucuruchín! ¡Eh, hola! ¡Qué, qué, hola, guay! ¡Y ya no le tiene! ¡Maité, adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí!